Según denuncia la Aveduría Ciudadana de Sonzón, la empresa de servicios públicos Aguas del Páramo no ha invertido recursos que han sido recaudados a los sonzoneños. Asimismo, se pregunta esta entidad dónde están estos dineros. Según señala el presidente de la Aveduría, el análisis que se realizó a la empresa de servicios públicos fue durante el periodo 2014-2019 y en él se halló que dineros que se recaudan vía tarifa a los usuarios y que deberían ser invertidos en obras no aparecen. Esto según la denuncia. Y Aguas del Páramo está obligada a hacer los reportes de las inversiones, de los proyectos de inversión al SUI, que es el Sistema Único de Información, y se han encontrado algunos hallazgos. En el 2014 hay una novedad por $552.438.594, en el 2015 por $22.500.000, en el 2016 por $500.000.000, en el 2017 no se encontraron hallazgos evidentes, en el 2018 por $1.193.349.600.000, vuelvo a repetir el dato del 2018, se hicieron hallazgos o hay novedades por $1.193.349.600.000, es un dato muy alto que casi que es el recaudo, la mitad del recaudo total de acueducto alcantarillado de un año completo. En el 2019, por $555.000.000.000, para un total de $2.823.288.194.000. ¿A qué van estos hallazgos? Estos hallazgos van a que son todos de convenios interadministrativos, Aguas del Páramo municipio, y Aguas del Páramo lo reportó al SUI como si fueran proyectos ejecutados con recursos recaudados de los usuarios para hacer inversión. Es decir, y según la denuncia de la Aveduría Ciudadana, Aguas del Páramo recaudó dinero a los usuarios para invertir en obras. No obstante, estas obras reportadas se han hecho con recursos aportados por el municipio de Sonzón y no con los dineros recaudados. Esto según Johan Ocampo. Uno dice, una empresa de servicios públicos puede recibir financiación, claro, nadie dice que no reciba financiación, pero si no tiene, digamos, el recaudo suficiente para hacer estas inversiones. Pero la empresa nos pasó información oficial que en el periodo 2014-2019 recaudó por conceptos de inversiones a los usuarios 5.345.908.204 pesos. Y reportó inversiones por 5.823.644.061 pesos. Solamente hay una diferencia de 477 millones, 375.856 pesos. Entonces, realmente, ¿dónde se quedó el recurso recaudado de los usuarios para hacer estas inversiones? Sí, los cofinanció el municipio casi que en su totalidad y entonces estos recursos ¿dónde quedaron? Y mirando y revisando los conceptos contractuales de estos convenios interadministrativos, nos podemos dar cuenta que son objetos contractuales que no tienen nada que ver con la prestación del servicio de acueducto alcantarillado, porque la prestación del servicio de acueducto alcantarillado no está relacionado con un estudio de diseño de acueductos veredales. Hay uno por 520 millones en el 2018 de acueductos veredales reportado al SUI por Aguas del Páramo de Sonsón como inversiones y realmente el sistema de acueducto alcantarillado del municipio de Sonsón no está relacionado con acueductos veredales, entonces ¿dónde están los recursos? Esa es la pregunta que nos hacemos todos los sonsoneños, son denuncias muy graves, porque los conceptos jurídicos de la CRA nos dicen que si la empresa Servicios Públicos no logra demostrar que los dineros recaudados, que fueron 5.345.908.204 pesos por Aguas del Páramo en el periodo 2014 al 2019, no logra demostrar que esos recursos fueron utilizados dentro de los proyectos del POIR o en emergencias relacionadas con acueducto alcantarillado, deben hacer devoluciones de los dineros que nosotros estamos mencionando aquí, que son aproximadamente 2.823.288.194 pesos. Aseguró el presidente de la Aveduría que además en los próximos días se dará un informe de lo que igualmente se encontró para el periodo 2020-2023. Como los conceptos son tan amplios y como para no alargar los informes a los medios de comunicación, esta es una primera entrega del 2014 al 2019, tendremos una segunda entrega si usted nos lo permite por medio de los micrófonos de Sonsón TV, del 2020 al 2023 y a fin de año estaríamos haciendo la entrega del tema de los hallazgos de aseo. Y la invitación al Consejo Municipal de Sonsón, a la gerente de la empresa de servicios públicos de Aguas del Páramo, al presidente de la Junta Directiva de Aguas del Páramo en cabeza del alcalde, es a que nos sentemos y cuadremos una ruta de trabajo para mirar a ver qué es lo que se va a hacer con estos hallazgos. Las empresas de servicios públicos cuando detectan estos errores de vigencias anteriores están obligadas a remitir esta información a la CRA y al SUB y a decirles, venga, hay que hacer reversiones de reportes o hay que hacer devoluciones y presentarles un cronograma de trabajo a la superintendencia para poder que no los intervengan. Si ellos no lo hacen y un tercero lo hace, ahí sí es donde la superintendencia los interviene. Entonces, por eso estamos llamándolos a que nos reunamos y nos sentemos en una mesa de análisis y control político para mirar a ver qué ruta se sigue, pues qué ruta de trabajo se sigue con la empresa de servicios públicos y si no encontramos ese acercamiento entre la empresa de servicios públicos, el Consejo Municipal de Sonzón y la Alcaldía Municipal de Sonzón, nos vemos evocados a remitir esta información a la superintendencia de servicios públicos y que ya ellos tomen acciones y las sanciones pertinentes. Sonzón TV Noticias, en pro de un periodismo responsable, buscó a la gerente de Aguas del Páramo para conocer su versión, como siempre lo ha hecho. No obstante, la gerente Francias y Fuentes Arango, mediante carta enviada a este medio, prefirió no dar su versión. En uno de los apartes de la misma, dice, abro comillas, Aguas del Páramo de Sonzón S.A.E.S.P. durante esta administración no ha sido requerida por ningún ente de control, cierro comillas. Igualmente, en otro aparte de la misiva, dice, abro comillas, desconocemos el contexto fáctico y jurídico de la presunta denuncia que realiza la veeduría ciudadana, creada previo a los comicios electorales, cierro comillas. Y en otro aparte, igualmente, dice la gerente que este medio estaría siendo utilizado con fines políticos, abro comillas. De igual manera, la empresa no ha sido notificada por los medios oficiales de ninguna denuncia por parte de esta veeduría, concluyendo que está recurriendo a los medios periodísticos para tales fines, cierro comillas. Finalmente, Sonzón TV Noticias se considera fundamental que desde las entidades públicas y que manejan recursos de los ciudadanos, se aclare por todos los medios posibles estas denuncias que son graves.